Tengo un Dios todopoderoso, tiene todo bajo su control Es el que me sana, el que me alimenta, no se duerme mi cuidador Milagros de amor, hace el Señor, milagros de amor, de corazón Él nunca me falla, lo hace por amor Tengo un Dios todopoderoso, tiene todo bajo su control Es el mismo Dios que hace maravillas, cree y ve la gloria del Dios Milagros de amor, hace el Señor, milagros de amor, de corazón Él nunca me falla, lo hace por amor Milagros de amor, hace el Señor, milagros de amor, de corazón Él nunca me falla, lo hace por amor El Señor, milagros de amor, de corazón Milagros de amor, de corazón Gracias por ver el video.